hola buenas bienes otro día en arena en esta ocasión toca con bianca claro que sí a ver a ver vamos a buscar a bianca ya le puse más o menos armamento actualmente su arma está bueno del asco la verdad y gustaría una piedra pero la verdad es que no creo usar a bianca más adelante por lo que solamente prioriza el ataque en este caso no tiene 11% de velocidad de generación y bueno está más o menos decente en el caso de su accesorio le voy a llevar este que tiene también muy muy decente las estadísticas está llevando más que todo por la defensa ya que no tiene mucha defensa del personaje entonces quiero compensarlo un poco con esto que aparte tiene 2% de crítico no actualmente la velocidad de generación no le toma prioridad porque no creo que sobre tanto también en mi bianca en arena no aparte porque dura 6.5 segundos creo en regenerar aunque en el caso de marina llevando este accesorio tiene 14% ataque tipo agua velocidad de generación 9% y en el caso de su arma tiene esta que tiene bueno muy decente defensa al máximo velocidad de generación 7% muy muy decente está llevando una tarjeta de honoración y una defensa aquí está llevando 2 de crítico exacto 2 de crítico y la princesa que es el último pick que voy a llevar el día de hoy es velocidad de generación 19% dos opciones al máximo defensa 13% en el caso de su escudo está todo al máximo excepto el daño de habilidad y en el caso de su accesorio está en el 14% ataque luminoso velocidad de generación 11% defensa 9% estoy llevando una tarjeta de daño de lesión y otra de ataque en este caso puedo vayar en el orden así que vamos a poner a a la princesa de segundo pero que sí hay a ver aquí ya empecemos seguro se estarán preguntando pero que dice porque no llevas a nari si la combinación es bianca y bueno princesa y nadie digamos no es que más conviene tener uno más dentro del equipo y aparte quiero probar que también va así en este orden teniendo en cuenta que tiene que venir a mí y conviene se hoy no hay el ataque y hoy yo y bien ahí excelente bien hoy no falla el ataque uy uy nada mal ahí murió le gané creo excelente la primera victoria se la lleva nuestra querida bianca contra una vez en este mapa si corre muy bien porque no tiene como que mucho espacio para correr por lo que yo creo que si conviene la verdad ok tenemos aquí ya bueno nos mató la línea de un escupitajo nos escupió en la cara un flemón me cayó ahí diarios hay diarios no me salió el cómo lo hice muy mal actualmente yo tengo la tarjeta de daño lesión por lo que su link no es no tiene mucha utilidad de aquí la verdad actualmente ahora no no toque matarlo no tengo que pegarle digo no tengo necesidad de no tengo necesidad de lanzar la definitiva porque si es que la lanzó o probablemente el esquive y le doy una chance para que active la su habilidad de nuevamente y eso no lo puedo permitir lo que parece que me está yendo bastante bien están fuertes un lagazo y los críticos no están saliendo tantos a pesar de que tengo a bianca acá cuidarlos excelente se chocó y m f por él efe por el 1 de los euros de los euros excelente muy bien es un súper y tuve mucha suerte en ese enfrentamiento la verdad y los críticas que estoy soltando con los personajes como que me están agradando un poco es como tener a un y no esa bonificación de ataque extra ahora no me fijé en qué puesto estoy a ver vamos a ver es como bien porque es como que tienes ese daño extra que te sube pero bastante pero en este caso como que es un poco menos seguro obtener el daño extra que son los críticos estoy en el puesto 58 estoy muy atrás pero bueno podemos subir todavía bueno usualmente solamente pongo personajes 33 estrellas por tres días nada más ahorita que estamos en época de rey pero creo que terminando estos tres días con bianca voy a poner otro personaje de primero bueno debía haber puesto atrás de la caja pero no lo hice un vídeo los men bueno excelente gracias por eso me tienes que venir a lanzarme no 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 tengo que pegarle con todo si me cierta la definitiva yo pierdo usus ya los de falle la definitiva y no el ataque digo si hubiera caído el crítico hubiera estado hubiera este sobrevivido con más vida y tiene que bueno y tiene que hacer eso lo que pueda no llegue a bajar nada creo es princesa contra princesa la verdad que aquí está un poco complicado porque tener a al final la vez contra mi marina me preocupa un poco me preocupa y todo depende cómo vaya aquí si es que se llegó a sobrevivirle con vida o si es que le dio a bajar que se quede con poca vida en caso de aquí es sin bien le cayó un golpe ahí excelente 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 muy bien muy bien excelente 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 no tiene escapatoria tengo que perseguirlo pegarle nada más bien 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 creo que le gané hoy no estuvo muy cerca pero igual si le va a matar con la marina no tenía que lanzar la definitiva porque si me lanzó una muy buena definitiva y si es que le lanzaba en ese momento era como que perdía la ventaja que tenía y bueno acá todo depende de marina aunque dudo mucho que le gane una vez de la verdad pero la esperanza no se pierde tengo crítico todo depende de los críticos que tales salgan aquí en esta partida y si es que me llega a fallar una definitiva vamos a ponernos por la parte de acá porque si me llega a fallar una definitiva el que gana soy yo voy a los que me dejó que me pegue mucho estoy dejando que me golpea mucho no con eso le di la victoria y uy no no sé cómo me pego eso la verdad uy no no sé qué pasa y tremendo lagazo ay no digi a ver acá digi o no digi entonces qué dicen chicos vamos 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 marina tú puedes tú puedes bien y la verdad que está como que media rara la partida porque estuvo como que teletransportándose él y yo al mismo tiempo supongo que él también me habrá visto así pero yo he tenido lagazos en la parte de acá no no más que uno nomás que me sale que se separó la pantalla pero de ahí otro no 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 estuve con suerte ahí probablemente no me escuchan que esté hablando muy alto es que bueno está que me duele un poco la garranda y bueno 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 a cierto es que la mayoría ha visto esa publicación de de 1º de abril de los inocentes lo siento lo siento he visto algunos comentarios que han dicho que casi lloran lo siento por eso la verdad que sí no era mi intención solamente quería hacer gracias quería darles gracia y al resto acá diablos me la hizo y y a la falló que mal que chueco excelente nos dejar una caja la verdad es que en este caso tan excelente crees que tienes escapatoria contra mí bien 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 muy buena y le vamos a bajar bastante vida de esa princesa igual va a estar complicado de sanar y que viene al final pero y marina yo creo que puede creo que puede ojalá no me llega a bajar tanta vida aquí para que pueda bajarle algo a la nariz un día los no me sale el combo así que me mi dedo está como que he dormido no sé qué y también es crítico por lo que veo pero no tienen tal cantidad de vida como yo tengo 10 por ciento más de daño por la caja extra que agarré pero aún así dudo mucho que le gane a esta nariz excelente excelente activa el escudo justo a tiempo y ya lo está volviendo bien bien no 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 aléjate de satanás bien 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 ahí se comió la y que no se conviene la definitiva y que está pasando aquí no no puede ser yo vi que se comió toda la definitiva pero bueno bueno vamos a ver el siguiente ver aquí yo sé que marina puede contra esta nariz activa el escudo marina bien el escudo aquí es su ancla porque el ancla le aumenta la defensa de eso no lo olviden es muy importante hacerlo con marina bien 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 y ahora su gabriel aquí va a estar este súper fuerte contra mi marina si es que ya activa la definitiva aunque sea dos veces yo voy a perder aquí tengo que acelerar esto como no tiene mucha vida por lo que estoy viendo tiene poca defensa en eso debo de guiarme si él corre y solamente lanza definitiva él tiene más posibilidades de ganarme que yo a él excelente 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 ahí solamente me cayó un tiro bien 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 si yo le doy activo la definitiva primero yo gano bien 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 le gané nada mal ahí nada mal le gané porque el anterior solamente me había pegado dos con su definitiva y acá solamente iba a pegar una antes de que yo le lanzara el mío así que bueno bueno era prácticamente ganado y bueno estamos ganando tres veces seguidas con bianca nada mal con los críticas extras que están saliendo nada mal aquí ninguna derrota por el momento espero que me toque contra alguien mucho más fuerte vamos a ver si es que me toca contra un top a ver si es que bianca realmente resulta en este momento porque mi internet ya no creo que ya no quiero tener problemas con eso y vamos a ver qué tal me va contra esta marina marina contra bianca y lanza el ancla ya lanzó el ancla vamos a ver las cajas sí porque aquí me deja lanzar la definitiva excelente diálos me como toda la definitiva yo no diálos no sé por qué lanzó para ese lado no debía haber lanzado por ahí bien 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 what the pack no le iba a bajar nada de vida what no le bajo nada what the pack no te creo que no le bajo nada y si me activo el escudo no te creo que no le bajé a vaya bueno lo mate pero yo veía que no le bajaba nada que raro what the pack con esa parte bueno al menos aquí tengo mucha desventaja la verdad tiene 40 por ciento más de guau 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 tiene cuatro carros cuatro cajas más rap más que yo la verdad que tiene 40 por ciento más de daño a que tiene que pegarme con todo lo que pueda con la princesa la verdad diablos porque tiene tanta resistencia no no le veo tanta bonificación solamente le veo vida no creo que tenga tanta defensa del personaje o si ustedes ustedes qué opinan la verdad que yo no creo eso al menos no yo excelente ahí gracias por eso voy a agarrar una caja tengo que agarrar una caja muchas ventajas y teniendo excelente guau 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 no te creo menos no es mentira toda la cantidad de vida que me ha bajado siento que no le bajo nada nada de nada no le pego nada pero me pega bastante estoy sintiendo eso yo aquí en este momento no 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 está de pagar pagando pegando digo demasiado vamos excelente tengo seis segundos de supervivencia 321 no hubiera lanzado antes de lanzarme a atacar guau es que tiene demasiada bonificación en este momento pero no creo que de que bueno tiene de repente tiene bastantes bonificaciones en este caso solamente me queda activar la definitiva porque atacarlo así cuerpo a cuerpo no creo que funcione vamos corre lanza definitiva lanza bien 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 no no what the fuck porque se transportó para la izquierda no se fueron mis esperanzas de ganar ahí adiós victoria la que mal en la parte de la casa bien transportado para la izquierda me comí bastante daño se estaba a mi derecha y de la napa se transportó aquí justamente en el lado donde quería correr super efe super efe ahí pero igual falle la definitiva luego así que bueno y se decidió la victoria pero igual 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 me iba a bajar más vida de lo que de lo que planeé como que me distraje un poco a ver vamos a ver el siguiente enfrentamiento la primera derrota con bianca más diablos muy mala derrota ahí pero no le bajaba casi nada what the fuck con eso la verdad es que me sorprendió bastante no le bajaba nada a ver tendrá pura defensa de repente todo su equipo pero no lo creo porque tiene bastante vida o sea sus bonificaciones son de vida es como si me pegara a mí igualmente a mi princesa igualmente tendría la misma cantidad de vida porque teníamos las mismas bonificaciones prácticamente pero bueno 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 a ver tenemos aquí a un caballero ya con el caballero solamente pegarle cada rato no hay necesidad de así solamente le pegas así excelente excelente huye claro porque lo único que saben hacer los caballeros hoy en día bien 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 buena y que te dé un lagazo por ser castroso no me importa la verdad excelente que se muere que se muere bien 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 muerto muere castroso a ver contra marina bueno que así no creo que bajarle casi nada vamos somos pegarle algo pégale pégale que ya no fue a diablos un 3 por ciento de vida asegura y si aunque sea un poquitito le bajado y menos de tres por ciento pero que dos por ciento tal vez debido mi princesa creen que si le hay no ver a que tiene efectiva excelente what the fuck me acaba de atravesar diablos qué onda con barrientes nada nada bueno bueno me atravesó en la parte de ahí me me traspasó prácticamente el cuerpo no sé qué pasó ahí pero bueno 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 vamos a ver cuánto le lleva a bajar de vida al menos algo ahí me pude ver bajo más vida pero acá si me llegó a tras pasar está ya los lamento eso lamento asustarlos y ahora sí la mente esas notificaciones que solamente lo subo en la mañana bueno 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 super efe no lo voy a lanzar la infinitiva voy a esperar que la tenga se va a tomar todo el daño ahí excelente tiene que seguir corriendo no le voy a lanzar la infinitiva hasta que la tenga y me la quiera lanzar what the fuck con eso y no me muy mala decisión de haberte quedado parado ahí what the fuck con la vida se está subiendo y bajando qué onda y bueno 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 what the fuck se curó bueno 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 uy what the fuck está que me dan lagazos algo está pasando aquí algo le está pasando apoyo en su casa no apoyo mándenle apoyo apoyo entienden apoyo apoyo el único cómico él tiene que venir a mí yo no tengo que ir de eso puede ir pasear para acá caminar vamos a ver y ahora sí ya el victor es nuestro el bicho victoria tiene instintos ganadores y él tiene tiene sangre espartana este men no va no va a aceptar una derrota hasta el final así es como deberían ser la mayoría no hasta yo debería ser así pero me como que a veces como que ya ves la derrota y te desanimas totalmente pero este men dijo no yo soy espartano prepárense para la batalla y bueno bueno esto fue lo que sucedió a ver en traído una vez princesa princesa digo caballera diablos que me ando un poco desconcentrado ando con un sueño también con un dolor de garganta que les imaginan vamos vamos entre ahí y probablemente hoy o mañana no mañana lo más probable es que esté subiendo un vídeo de las combinaciones perfectas para activar un para activar ese combo especial no que el que me hayan preguntado de un vídeo en el vídeo de nadie en un review pensé que todo el mundo ya sabía eso pero para parecer no puede ser un vídeo explicándolo excelente no se curó seguro bien 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 humillado ahí son hasta nivel 72 pues pensé que estaban más alto ya lo que ponen aquí como como para presumir a la bianca como diciendo que no disaguisados siempre no me han irritado nada nada no lo falle ahí que horrible bien la fallo también bueno es imposible que no me caiga acá Presidential ¿eh? wk con esa definitiva también What the fuck ¿Por qué me lanzó la definitiva ahí? Muy mal ahí Debiste acercarte un poco más Porque estabas demasiado lejos Como para tirarme esa definitiva, men Tienes que, por ejemplo Estar a unas dos casillas a lo mucho Para lanzar la definitiva de De la princesa A no ser que se te esté acercando, ¿no? Pero en este caso Yo no me iba a acercar Uy, uy, uy Muy apresurado Está un poco nervioso, supongo Y bueno, bueno, bueno Ahí nos da la victoria Pero aquí lo complicado va a ser esa Nari, ¿no? La Nari es el principal Monstruo aquí dentro de su equipo Contra mí Esa Nari está muy, muy peligrosa Excelente, activé el escudo a tiempo Excelente, vamos críticos Salgan críticos Críticos, yo los invoco Diablos, diablos No lancé bien la definitiva ahí Vamos, 5, 4, 3, 2, 1 Ah, atrás Pensé que iba a venir por aquí What the fuck ¿Por qué se metió por acá? Fue muy impredecible Me dejó se prendido Me dejó se prendido Toma esto Un ancla ahí Toma esto Y esto Pam, pam Listo Listo, listo, listo Se va a comer toda la definitiva ahí What the fuck Con ese lagazo No, no, no No me den lagazo Por favor Que les van a dar la victoria A ese mil Lánzala Bien, bien, bien Acaba de despertar su victoria ahí GG En la parte de ahí GG Casi me gana la verdad Si no hubiera desatinado Esa definitiva Me hubiera ganado Una nari Es muy peligrosa En un equipo así Diablo Es muy, muy peligroso Y si es que no tengo Ningún equipo dark Ningún team dark En mi equipo Es muy, muy peligroso Demasiado A ver, vamos a ver El siguiente enfrentamiento Con Bianca de primero No, vamos a cambiarle de skin Porque la verdad es que No me gusta verla mucho así Ok, listo Está en pijama Con una trucha en la mano Claro que sí Semana santa Bianca come pescado No hay nada que decir Es muy cristiana Por lo que estamos viendo aquí Esta rubia Nada Mantenemos un equipo De tres rubias En la cual tenemos Una cristiana cristiana Que es Bianca aquí Con su pescado en la mano No come nada más En semana santa Así que bueno, bueno Vamos a agarrar Esta cajita Si nos deja agarrar Dos cajas Sería genial Excelente Gracias por eso Muchas gracias Se agradece Nos deja agarrar Tres cajas Diablos No nos dejó agarrar Tres cajas Nos dejó agarrar La otra caja Porque eres tan egoísta No La fallé ahí No Diablos Dejar que me coma Una distintiva yo Tengo que agarrar Una caja más Si puedo Agarro dos cajas Excelente Gracias Excelente Excelente Con uno No me voy a activar Su escudo extra Pero lo que quiero aquí Es que Bueno Las bonificaciones Porque luego me va a tocar Contra esta Nari La Nari Me va a hacer trizas Prácticamente Tengo que agarrarle Si quiero una caja O dos cajas Estaría Super genial La verdad Mi Marina Tiene que hacer Todo el trabajo Aquí Y dudo mucho Y dudo mucho Que ya completar La verdad Uy Excelente Ahí Men Está Pero On fire Excelente Se deja golpear Dos veces Ahí Lanza la definitiva Me deja agarrar Otras dos cajas Bien Bien Gracias por eso Men Y me deja curarme What the fuck No No ¿Por qué lo ataqué? ¿Qué me pasa? What the fuck? Ah Se me pasó Se me pasó No debí haberlo atacado Debí esperar Que se activara Mi definitiva Para activar ese escudo Que me protege De tres ataques Me adelanté a la jugada La verdad No debí haber hecho eso Muy mal de mi parte Me exalté ahí La verdad Súper me exalté Lo admito Me equivoqué ahí Pero horrible Estaba pensando en la kill Tengo 50% más de daño O sea si pierdo aquí Es como que Uff Ven Pam Uy what the fuck No 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 Me va a activar la definitiva Me va a bajar mucha vida Bueno Me iba a bajar ahí Un 5% Pero ahí Uy no Pero si no me hubiera bajado Eso hubiera tenido más vida Ahí contra esta Gabriel Su Gabriel está débil Por lo que estoy viendo No está tan fuerte Bien Bien Se dejó matar Debiste correr Debiste tomar distancia Debió Apresurarse a correr Para curarse Un poco más lejos Y luego seguir atacando Se exaltó un poquito Ahí Pero igual creo que Aunque corriera Con la técnica Que estoy Bueno con la táctica Que en mi cabeza Está pasando Igualmente creo que No me hubiera ganado Está fuertísima Mi Marina Claro que sí Y en el caso de Bianca Bueno Como tiene más defensa En ese momento Como que resiste Un poco más de daño En el caso de Contra la princesa Resistió Uff Pero bastantes golpes A diferencia De llevarla con Con el accesorio Que tiene Actualmente Marina ¿No? A ver aquí Wtf ¿Por qué se pone En la parte de allá? Vamos a agarrar dos cajas Nos estoy dejando Agarrar dos cajas Wtf Con este men Uy Wtf Con eso Uy no Yo le regalé Ahí prácticamente No Le regalé El escudo Muy mal de mi parte No me fijé La verdad No me fijé No me fijé Que tenía un caballero Uy Con razón Se fue por la parte de atrás Yo dije Me está regalando la partida Pero no 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 Me fijé Muy mal de mi parte Ahí Estuve jugando muy mal Ahí Jugué muy mal La verdad Debí haber activado Esa definitiva de Marina 3 2 1 Excelente O sea le cayó Ahí la definitiva Uy no Voy a tenerlo Muy complicado acá Uy no Que me cae Uff Uff Bien 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 Creo que si le he activado La definitiva Bien 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 Justo como quise Excelente Excelente Que me pega Fíjame todo lo que quieras No pasa nada Fíjame todo lo que quieras Wtf Estoy hablando como si fuera un sadomasoquista Ok ok Tenemos 3 bonificaciones 60% más de daño Creo que si ha llegado a matar a esta Gabriel Sin ningún problema No tiene mucha defensa Por lo que estoy viendo Por lo que Matarla No creo que sea un problema aquí Sin necesidad de Uy no Me ha activado la definitiva Bueno 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 Aquí prácticamente el enfrentamiento final Va a ser entre mi Marina Y su caballera del futuro Porque Acá la voy a hacer trizas Acá va a morir su Gabriel No Que creo Que no me sale ni un crítico Salgan críticos No No Porque activa su definitiva No quería que me bajara vida Me toca contra un caballero Acá tengo que resistir la definitiva del caballero Porque si o si me va a caer Y más que tienen los críticos acá Debo de ponerme en la parte de acá No puedo Uy Dearlos Me exalté ahí No debía haber lanzado ahí el ancla No debía haber lanzado el ancla ahí WTF con eso No 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 Diablos Fallé la definitiva ahí Y con eso le regalé la partida Super F Pude haberle ganado Pero manqué Manqué ahí feo La verdad Manqué horrible Jugó mejor Bueno Diría ¿No? Si Por así decirlo Porque yo jugué mal Bueno Bueno Ahora vamos a ver aquí Ojalá me toque Ventaja elemental Por lo que estoy viendo aquí Como es tipo agua Casi no hay ningún tipo tierra Bueno Prácticamente no hay ningún tipo tierra En el top tierra Actualmente en arena Hasta que salga un nuevo personaje Bianca Marina U otro personaje Por ejemplo Garam Tiene posibilidades todavía De prosperar aquí en arena Hasta que salga el próximo tipo tierra ¿No? Diablos Tiene bonificación Diablos Me dejé ahí No No Diablos Bien Le cayó un golpe Creo Bien 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 Que me pegue aquí nomás No pasa nada Porque Yo ya tengo que darme Definitiva ¿What? ¿Qué? ¿No le cayó la anterior? Yo vi que le cayó ¿What the fuck con eso? No Fallé ahí la definitiva Él me va a activar la definitiva acá Tengo que tener mucho cuidado Bien ¿What the fuck con eso? Pero le gané Bien, 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 bien Estuvo muy bien ahí la jugada Uff Uff, uff, uff Creí que me iba a matar la Bianca Pero Tiene unos lajes Este me Está con mucho laje La verdad Estoy viendo acá Tiene muchos lajes Pues está transportando Yo sigo aquí Yo sigo aquí en mi habitual 130 150 En mi habitual de siempre Si llega a 250 Ahí recién tengo lagazos Pero, pero Estoy en un habitual Ahí en ese rango ¿What the fuck? Está haciendo transporto este main Tengo miedo Me va a caer su definitiva Sí o sí No sé No lo estoy viendo La verdad ¿What the fuck? Con eso No, no No me pega ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Cómo es que me pegó su definitiva? Si estoy bien lejos ¿Dónde crees que estoy? ¿What the fuck? Toretto, eh La familia es primero Bueno, ven aquí GG ¿What the fuck? La verdad es que está bien raro Este main Tiene demasiado lag Probablemente esté Bueno Sufriendo Renegando Molestándose en este momento Por lo que acaba de suceder ahí Pero no sé cómo me cayó su definitiva Yo estando al otro extremo del mapa Uuuu Dios Muere Uy Le cayó ningún golpe Super F ahí No pasa nada Tengo que pegarle con todo Estoy concentrado la verdad Acá me van a hacer así la definitiva Bien, 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 bien Ahí Quédate ahí atrás Satanás Con pegarle dos golpes Bien, bien, bien Nada mal ahí Estuvo bien, estuvo bien Llegué a bajar buena cantidad de vida Con pegarle dos golpes Y justamente esos dos golpes Se dieron críticos Mi marina tiene el camino libre Si pierdo acá Debería ser Pero muy mala suerte La verdad No, diablos ¿Por qué me está pasando esto? Me olvido que Si tienes escudo Me cayó todo creo, ¿no? Me olvido que tienes escudo Y me dejo pegar Bien, bien, bien Ahí GG Me olvido, me olvido No tengo que lanzar el ancla En ese momento Tengo que pegarle normal Y luego lanzarle el ancla El día de ayer lo estoy haciendo muy bien Pero hoy día me estoy olvidando Me estoy olvidando completamente De cómo pelear contra Marina No, con Marina, perdón A ver, a ver, a ver Creo que me queda un boleto El último del día de hoy Sí, claro que sí Actualmente estoy en el puesto 31 He subido bastante Con Bianca He subido bastante, bastante Y... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Creo que está en el puesto 50 y tantos Creo, ¿no? 56 Creo que está He subido 20 puestos Nada mal, nada mal Para hacer un día Tranquilo aquí Uy, tenemos un Ogma Claro que sí Vamos a ganarle ese Ogma Con nuestra Bianca Sí podemos, sí podemos ¿Cómo? ¿Quién dice que no? Vamos a ver esta caja Pum Bien, bien Le cayó hoy un ataque Bien, bien Nada mal Y tiene que venir hacia mí Yo le voy a lanzar la Definitiva Bien, vamos a cerrar una caja ahí Ah, tienes miedo Ah, nada mal, eh Nada mal Pero yo voy a agarrar otra caja No me interesa si es que me pegas la Definitiva Uy, uy, uy Pero no me va a llegar a acertar la Definitiva La verdad Toma esto No me va a llegar a acertar Pero, pero, pero Uy, no, no le gané Falto porquito Pero igual es como que prácticamente le gané Porque la Princesa aquí Lo va a, lo va a Lo va a humillar, ¿no? Este Ogma Vamos a dejarlo con poca vida Y voy a ver si es que agarro una caja Ya, acá Vamos a ver si es que agarro yo una caja aquí Porque esa es mi meta actual Él está viendo Dice, ah, ya Quiero una caja Yo le quito a su caja No, olvídelo Si me quitó la caja Si lo hubiera agarrado yo primero Hubiera sido genial Porque si es que hubiera terminado agarrar ese Él hubiera estado agarrando el otro Si lo llegaba a matar antes de que agarrara esa caja Pero bueno, no sucedió ahí Tuve mala suerte Fue más ágil que yo En esa parte En los dedos Para agarrar esa caja No, diablos ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, ¿cómo es que él sí me pega a mí? No te creo La desperdicé Pero horrible la definitiva No te creo ¿Cómo la desperdicé? Bien, 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 bien Gracias por eso Bien, bien, bien Ahí le quedan dos golpes ahí Y le lleva a bajar bastante vida su bet Con simplemente sobrevivir con un poco de vida Ya, ya Creo que sí le lleva a bajar bastante vida esa bet Pero aún así Lo veo muy, muy difícil ganarle con Marina A ver Que me salgan dos críticos de principio Uy, no me salieron dos críticos Pero sí, sí Le lleva a bajar bastante vida Aunque sea la mitad Vamos Yo sé que sí Uy, uy, uy Complicado, complicado Tensión ¿O no hay tensión? Uf 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 No le llega a bajar ninguno Diablos Pero sí, sí, sí se puede Sí se puede Yo sé que mi Marina puede Yo sé que mi Marina puede Vamos a matar a esa rubia Vamos Marina Yo sé que tú puedes Invoca ahí el poder de los críticos Invoca el poder de los críticos Marina Yo sé que puedes Vamos, 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 vamos Bien, bien Puro crítico ahí Aunque me lance la definitiva Yo gano Muy bien Muy bien Sí, sí La verdad es que pensé que me iba a bajar más vida Porque la defensa que tenía el Ogma Pensé que no le iba a bajar mucho Pero los críticos me ayudaron bastante Y quedamos en el puesto número Tan, 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 tan Yo sé que quedan en el puesto veintitantos Quedamos Vamos, vamos Carame, carame En el puesto treinta Bueno, ya en un Un puesto par Ahí en ese puesto Treinta Si quieren ir sacando El nombre de cagaceros Ahí en el puesto treinta Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo soy TedeKaiser Y muchas gracias por este video Hasta aquí Nos vemos, boranes ¡Vamos!